Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidas a esta su casita, a este su canal. Bueno, para los que ya me conocen, pues bienvenidas, bienvenidos. Para los que no me conocen, también bienvenidas y bienvenidos a esta casita. Me voy a presentar, mi nombre es Guadalupe Balbuena, muchos ya me conocían como Beauty by Lupita, pero resulta pues que cambié mi nombre porque, bueno, esa es una historia diferente. Este video quiero hacerlo especialmente para mi amiga Soy Yeselias, que ustedes, quizás muchos de ustedes ya la conocen, quizás algunos de ustedes no la conocen y hoy yo estoy aquí en mi comunidad, en mi casita, para pedirles a todos ustedes, que si ustedes conocen a nuestra amiga Soy Yeselias, saben por la situación que ha pasado, saben por la situación que está pasando en estos momentos, saben que le robaron su canal y pues aparte de robarle su canal, creo que le robaron pues muchas cosas, su tiempo, toda su inversión que ella hizo para lograr todo lo que ella ha hecho, aparte de eso, muchos sacrificios, su dedicación y muchos sueños, muchos sueños van envueltos en todo eso. Yo, mi comunidad es muy pequeña, pero quizás ustedes ya la conocen a ella, ella tenía el canal que se llama Soy Yeselias, ahora ella comenzó un nuevo canal con el nombre Boricua en USA, así que yo les voy a estar dejando la fotito por aquí de su canal para que ustedes pasen, para que ustedes la visiten, para que ustedes le den todo ese amor, todo ese apoyo, porque en estos momentos es cuando ella más necesita de nosotros, cuando ella más necesita de nuestro amor, de nuestro apoyo, pero que sea un apoyo sincero, un amor real, un amor sincero, en estos momentos, cuando pasamos momentos difíciles, es cuando verdaderamente conocemos pues a los verdaderos amigos, a las verdaderas amigas, así que si tú eres parte de esta comunidad y tú conocías a Soy Yeselias, pues ahora nuestra amiga Yeselias ha abierto una nueva casita, un nuevo hogar, pasa a darle todo ese amor, todo ese cariño, todas esas buenas vibras, todas las bendiciones, porque ella nos necesita en este momento. Hoy es ella, quizás mañana, quizás mañana sea yo, quizás mañana sea tú, uno nunca sabe, así que vamos a brindarle todo ese amor, todo ese apoyo y demos sin esperar nada a cambio. La palabra de Dios dice, da sin esperar nada a cambio, demos realmente de corazón y sin esperar nada a cambio, aunque yo sé que nuestra amiga Yeselias nos corresponde en ese amor y en ese cariño, pero démosle todo de corazón y de amor. Así que los invito a todas y a todos ustedes que pasen por la casita de nuestra amiga Boricua en USA a darle todo ese amor, todo ese apoyo. Que Dios los bendiga y a ti amiga Yeselias, si me estás viendo, quiero decirte que no estás sola amiga, que cuentas con cada uno de nosotros, que nosotros estamos para apoyarte, para darte todo ese amor, para darte todas las bendiciones del mundo y échale ganas, que Dios te bendiga, te mando muchos abrazos, muchos besos y te mando muchas, muchas bendiciones y vamos para adelante. Boricua USA, Boricua USA, Boricua USA, vamos, vamos, vamos para arriba, pasen, no se les olvide y déjenle mucho, mucho amor.